Ante los hechos violentos registrados en el estado de Jalisco, donde el crimen organizado ha efectuado enfrentamientos contra las fuerzas del orden, Durango se encuentra blindado, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Roberto Flores Mier. Tuvimos reuniones y tomamos estrategias, tanto el ejército como las demás policías, en el sentido de blindar en lo posible todo el estado de Durango, con los límites de Nayarit, con los límites de Jalisco mismo, Zacatecas y bueno, estamos listos para cualquier situación que no se va a dar. Entre las distintas instituciones de seguridad, tanto federales como estatales, siendo el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Fiscalía General del Estado de Durango y la Secretaría de Seguridad Pública, han tenido distintas reuniones para prever un efecto cucaracha donde los criminales de otras entidades se dispersen, indicó Flores Mier. El ejército mexicano está muy pendiente de todos los limítrofes de Durango con los demás estados, más ahora que se suscitó esta situación en Jalisco. Ante este escenario, el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Olvera Escalera, indicó que se están tomando medidas al respecto para evitar que los delincuentes puedan llegar a la entidad, por lo que se han implementado recorridos y patrullajes con las distintas fuerzas. Por supuesto que se están tomando las medidas al respecto. Hay una coordinación entre las corporaciones estatales y federales a fin de adelantarnos a esa estrategia y evitar que delincuentes de otros estados derivados de la acción de las fuerzas federales puedan llegar al territorio estatal. Lo que hemos estado haciendo es implementar recorridos y un patrullaje con mayor intensidad para evitar que pueda presentarse alguna circunstancia de esta naturaleza. Ambos funcionarios concluyeron que en el estado se respira un ambiente de tranquilidad, pero no descartan que pueda suceder algún hecho lamentable. Tenemos la creencia que no se va a dar ninguna situación álgida y mucho menos, pero aún así no bajamos la guardia y estaremos pendientes de todo ello. Por lo que el secretario de gobierno manifestó que no se pueden echar las campanas al vuelo. Que echemos las campanas al vuelo, no relajemos. El tema de la seguridad pública, ustedes lo saben, es un trabajo diario, arduo y constante y estar siempre atentos a cualquier circunstancia, poderla resolver y llevar, dado a la circunstancia y el caso, a los responsables ante la justicia. Para Grupo Garza Limón, informó Vinicio Ortiz.